Música Ciudad Magazine Viral es sexy. Pampita se fue de la pampa para cumplir su sueño de ser modelo. Sigue ocupando un lugar protagónico en el mundo de la moda. Ser una de las modelos más reconocidas de la Argentina, sin dudas, era su objetivo más fuerte. Está a la vista, Pampita, 40, da cátedra de estilo. ¿Cuál es su prenda favorita para disfrutar de la noche porteña? Sin dudas, los vestidos. Los amo, confesó la modelo en diálogo con la revista Susana. Hermosa.